La verdad que estaba un poco ansioso en el tema de las listas, que no está saliendo, pero nada, trabajando, poniéndome a punto para llegar de la mejor manera a lo que va a ser el Mundial. ¿Te ves adentro entonces? ¿Te ves con posibilidades? Si bien estuviste ya en muchas convocatorias, en la última también, digamos sos el único misionero que aparentemente va a estar, ¿qué significa eso para vos? Sí, claro, tengo mucha confianza que voy a estar, vamos a ver. Aún no salí a la lista, pero como te digo, estoy entrenando, preparándome para ver si da la lista y estoy, estar a la altura. Bueno, ¿qué pidió en particular el entrenador mientras sale, digamos, la lista? Tenemos que, por cuestiones laborales, por ahí no tenés tiempo de entrenar mucho, los hacés por tu parte, digamos, solo, pero ¿cuál es el pedido especial que dio el entrenador a Dutra? Sí, el preparador físico que es Ramiro Bravo, él nos ha pasado dos rutinas, una es gimnasia y una que es intermitente, así que lo estoy haciendo, lo estoy siguiendo, así que el gimnasio hago a las 5 y media de la mañana, más o menos, y después lo que es el tema del intermitente hago a las 21 horas. Bueno, ¿y qué pensás que puede significar para la provincia el mundial recibir a equipos de gran categoría, pero el evento en sí, digamos, ¿qué puede significar para los misioneros? No, es algo único, algo muy grande, es un mundial, como le decía a un colega tuyo, es un mundial, no es nada chico, así que esperemos estar a la altura y que el mundo se lleve lo mejor de nuestra tierra colorada, ¿no? Bueno, y va a haber diferentes escenarios, Posadas, El Dorado, Wanda, Monte Carlo como sede principal, también Iguazú, ¿estuviste viendo algo de los estadios, de lo que son las canchas, más allá de lo que ya conocés, digamos, en Posadas, obviamente, pero estuvieron ya viendo algo de cómo es el estado de las canchas, dónde van a jugar? Sí, creo que ahora estamos contando con lindos estadios, con lindas canchas, ahora lo están refaccionando a todos los estadios y creo que van a estar a la altura de lo que necesita ese torneo, lo que va a ser el mundial, lo que necesita la reglamentación de lo que es 40 por 20, así que, nada, nosotros enfocados más que nada en trabajar duro, entrenar fuerte y tratar de llegar a la mejor manera. ¿Es una presión o una motivación para vos, digamos, ser el único misionero en caso de estar en la lista, que se juegue en la provincia, en el mundial, con todo eso lo que significa? No, creo que es más motivación estar cerca de la familia, estar rodeado de los seres queridos, de los que tenemos los misioneros, así que yo soy misionero, así que, nada, tranquilo, como te dije anteriormente, preparándome a full para dejar en lo alto a Misiones y que no sea, y que quede el nombre mío grabado. Y para la selección, ¿cómo lo ves, digamos, con chances de pelear por el título? Van a venir grandes selecciones, digamos, Colombia, Brasil, que son por ahí siempre candidatos, más las europeas que también tienen lo suyo, pero ¿Argentina puede dar pelea en los jugadores que tiene? Sí, claramente, hemos demostrado con los amistosos, que fuimos mejorando, tras los amistosos fuimos mejorando mucho contra Colombia, hicimos una serie de amistosos muy buena, después contra Uruguay también, no así contra Brasil, creo que estuvimos un poco bajo, pero después fuimos levantando, se está entendiendo lo que quiere el técnico, así que, nada, nos vemos con chances, obviamente. ¿La gente? ¿Qué esperan de la gente? ¿Usted que acompañe seguramente? Es un evento, decíamos recién, que no es que se da todos los días, y ojalá que pueda responder bien también. Sí, ojalá que la gente pueda acompañar, que pueda disfrutar de lo que es el fútbol de salón, que es algo muy lindo, que está creciendo mucho, realmente, que se acerque a alentar a la Celeste y Blanca. Bueno, la última para que nos cuente un poquito más de vos, digamos, te vemos con el futsal hace mucho tiempo, ganando campeonatos a nivel local, jugando con la selección, pero, ¿cómo empezó todo este camino tuyo en el fútbol de salón? Digamos, ¿de dónde sos particularmente, puntualmente? Sí, no, yo soy de 2 de mayo, y de ahí arrancamos, ¿no? De los torneos ahí, locales, empecé con Deportivo Tuchol, que estuve muchos años ahí, empecé a nivel nacional y a provincial, después me sumé a Plastimí, y ahí fui haciendo mi carrera, después estuve, 4 o 5 años estuve en Paraguay, así que, nada, ahora me llegó la oportunidad y espero estar a la altura. Gracias, Sandro, y ojalá que sea con el mayor de los éxitos, en caso de estar, creemos que vas a estar y vas a representar a la tierra colorada con la Celeste y Blanca. No, muchas gracias a ustedes por la nota, y nada, le esperamos a todos ahí para vivir lo que va a ser el Mundial, algo único.